Aquí en esta ocasión me fui para lo que viene siendo este para Bolivia, aquí en la carretera dicen que la carretera más peligrosa de esos que pasan así como creo que hasta la pasaron en el Discovery Channel de esas carreteras mortales que casi casi van ladeando todo el desfiladero. Creo que sí las he visto, creo que sí las he visto esas carreteras súper peligrosas. Sí, esta dicen que es la más peligrosa de ahí que es la carretera del Chaco. Entonces se ve una entidad, dicen que desde 1980 se ha empezado a ver esta entidad y la cuestión es de que no hay hora específica, puede ser cualquier momento del día. Y como son carreteras con muchas curvas y todo esto y están en lugares poco poblados, se puede decir que están sobre mucha maleza y todo eso. Pues esta entidad aparece en medio, en medio de la carretera y eso hace que los choferes que llevan o están transportando gente o están, como te diré, están transportando materiales o cualquier cosa, ellos den el volantazo, quiere decir que giren el volante hacia el desfiladero y pues se maten y se lleven consigo, si es de pasaje también se lleven consigo este pasaje y mueran todos en el desfiladero. Y es bien difícil que lo recuperen los cuerpos, a veces se quedan ahí los camiones por años. No, y lo peor de todo, si llega a ver de puro milagro, aquí dice en el texto que voy a compartir en la Miedo Línea, que de las pocas gentes que han salvado la vida de milagro, ellos han podido corroborar la historia, por eso la historia sí se ha corroborado, que el pasaje, los que van atrás del chofer, los primeros que van viendo todo el frente, que sí ven una mujer inclusive que la han pasado, la han atropellado, pero esta cosa pues es un ente, o sea, como un fantasma pues atraviesa todo eso, ¿no? Los que no han podido tener la pericia de esquivarla, ¿no? Pensando que sí es una persona. Sí. Pueden pensar que es una persona que está desequilibrada o algo así, ¿no? Pero entre una y otra cosa es cuestión de segundos esta, pues la reacción del chofer, y cuando no han reaccionado han dicho que se la han llevado, pero aún así empieza a fallar el camión en cuanto esta cosa atraviesa el camión de pasaje, y ya no se puede mover el volante y se gira hacia un lado, o sea, que se lo atribuyen a esta cosa que de plano la energía hace que o chocas o chocas. Ajá. Sí, como si hubiera algo paranormal que agarrara el volante y te va a hacer que te des en la torre, ¿no? Exactamente, y lo gira exactamente del lado, lo dicen los que han salvado la vida, del lado lo gira hacia el lado del desfiladero. Ok. O sea, la intención es de que se mate. Ok. Sí, sí, ese es, y bueno, todo lo demás, pues ya es mucha paja, pero básicamente es eso, es una entidad, es una mujer, va de blanco, se queda viendo de frente, y se aparece exactamente cuando ya va a llegar el autobús, no se ve de lejos, para cuando el chofer pueda tratar de frenar con tiempo. Lo toma en curvas o en cualquier cosa donde tenga visualización cero. Sí. Entonces, ese es el problema, si fuera en recta, pues la ven desde lejos, y pues ya está yendo de noche, yo me imagino, las luces ayudan mucho para detectar a este tipo de sed, pero no, en este caso busca zonas sinuosas, donde pues fatalmente ha habido muchos accidentes. Por ahí hay una historia muy interesante en la Ciudad de México, que ya me la han platicado, de perdido unas dos o tres veces, de un cementerio y una niña que se aparece y que ha causado muchos accidentes. Ah, sí, sí, es bien famoso. Ajá. Es una niña que de hecho su, ya ubicaron dónde está su lápida, y esa niña se sale porque hay como una sección de puras tumbas de niños, y está pegado a la barda, esa barda da hacia una avenida muy circula, muy circulada, perdón, entonces esta niña se dice que sale de su tumba y corre, entonces siempre todos curiosamente giran hacia el lado del cementerio, se ve del lado de donde está la barda del cementerio, cómo quedan todos los golpes, se puede decir que la guarnición de la banqueta está toda despostillada y golpeada por las defensas de los autos, porque corre de izquierda a derecha, o sea, donde más ellos tienen problemas es de cuando estás manejando y a tu derecha, a tu mano derecha está la barda del cementerio, y la niña corre de izquierda a derecha, entonces para dar el volantazo lo das hacia la derecha porque hay jardincito, hay una pequeña guarnición, es la que te llevas, y quedas en el jardín casi, casi, casi estás estrellándote en la barda, hay como unos 4 o 5 metros, hay bastante chance para que te dé el frenado, o ya la llanta estalló con la guarnición, entonces ahí queda ya varado con la tierra, hace que pues te quedes varado ahí y no se deslice hacia la barda, entonces siempre el golpe es hacia la, hacia, ¿cómo se llama?, hacia el cementerio, porque del lado contrario, si giras del lado hacia la niña, o atropeza la niña, o te estrellas de frente al contraflujo, entonces nadie se gira hacia la izquierda, sino todos hacia el cementerio, pues esa es la anécdota. Famoso, famoso esto de la niña, te agradezco bastante, Fernando,